Hola águilas, estamos en la semana número 2 del día miércoles de nuestro estudio Amistad. Nuestra lectura el día de hoy será en 1 Samuel capítulo 18, los versos del 1 al 4. También estaremos en 1 Samuel capítulo 20, los versos del 1 hasta el 42. Nuestro devocional estará en 1 Samuel capítulo 18, los versos del 1 al 4. Y si tú ya tienes listas tus citas, entonces comenzamos. Y dice, y aconteció que cuando David acababa de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada al alma de David. Y Jonathan lo amó como a sí mismo. Saúl tomó a David aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Entonces Jonathan hizo un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. Jonathan se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David, con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. Nuestra cita del capítulo 20 de 1 Samuel dice, Entonces David huyó de Nayot en Ramá, vino ante Jonathan y le dijo, ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad y cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Y él le respondió, de ninguna manera, no morirás. Mi padre no hace ninguna cosa, grande o pequeña, sin revelármela. ¿Por qué pues me ha de ocultar esto mi padre? No será así. Pero David volvió a jurar y dijo, tu padre sabe bien que he hallado gracia ante tus ojos y ha dicho, que no lo sepa Jonathan para que no se entristezca. Pero ciertamente, vive el Señor y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Lo que tú digas haré por ti, dijo Jonathan a David. Y David respondió a Jonathan, mira, mañana es luna nueva y debo sentarme a comer con el rey, pero déjame ir para que me esconda en el campo hasta el atardecer del tercer día. Si tu padre me echa de menos, entonces dile, David me rogó mucho que le dejara ir a toda prisa a verla en su ciudad. Porque allá se celebra el sacrificio anual por toda la familia. Y si él dice, está bien, tu siervo estará seguro, pero si se enoja, sabrás que ha decidido hacer el mal. Trata entonces con misericordia a tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en un pacto del Señor contigo. Pero si hay maldad en mí, mátame tú, pues. ¿Por qué llevarme a tu padre? Respondió Jonathan, nunca te suceda tal cosa, porque si yo me entero que mi padre ha decidido que el mal caiga sobre ti, ¿no te lo avisaría yo? David respondió a Jonathan, ¿quién me avisará si tu padre responde ásperamente? Ven, salgamos al campo, dijo Jonathan a David, y ambos salieron al campo. Entonces Jonathan dijo a David, el Señor Dios de Israel, sea testigo. Cuando yo haya hablado con mi padre como a esta hora mañana, o al tercer día, si hay buen ánimo para con David, ¿no habré de enviar a ti para hacértelo saber? Si mi padre quiere hacerte mal, que así haga el Señor a Jonathan, y aún le añada si no te lo hago saber. Y te envío para que vayas en paz, y que el Señor sea contigo como has sido con mi padre. Y si todavía vivo, ¿no me mostrarás la misericordia del Señor para que no me maten, ni quitarás la misericordia de mi casa para siempre? ¿Y aún cuando el Señor haya quitado de la superficie de la tierra a cada uno de los enemigos de David? Jonathan pues hizo un pacto con la casa de David diciendo, el Señor lo demande de la mano de los enemigos de David. Y Jonathan hizo jurar a David otra vez, a causa de su amor por él, pues lo amaba como a sí mismo. Entonces Jonathan le dijo, mañana es luna nueva, y serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Cuando hayas estado ausente tres días, descenderás a prisa, y vendrás al lugar donde te escondiste al día de aquel suceso, y permanecerás junto a la piedra de Ezer. Yo tiraré tres flechas hacia un lado, como tirando al blanco. Entonces enviaré al muchacho diciendo, ve, busca las flechas. Si digo claramente al muchacho, mira las flechas están más acá de ti, tómalas, entonces ven porque hay seguridad para ti, y no habrá mal. Vive el Señor, pero si digo al joven, mira las flechas están más allá de ti, vete, porque el Señor quiere que te vayas. En cuanto al acuerdo del cual tú y yo hemos hablado, que el Señor esté entre nosotros dos, para siempre. Se escondió pues David en el campo. Cuando llegó la luna nueva, el rey se sentó a comer. El rey se sentó en su asiento, como de costumbre. En el asiento junto a la pared, Jonathan se levantó, y Abner se sentó al lado de Saúl. Pero el lugar de David estaba vacío. Sin embargo, Saúl no dijo nada aquel día, porque se dijo, es una casualidad, no estará limpio, de seguro que no se ha purificado. Pero al día siguiente, el segundo día de la luna nueva, el lugar de David estaba aún vacío. Entonces Saúl dijo a su hijo Jonathan, ¿Por qué no ha venido el hijo de Isaí a la comida ni ayer ni hoy? Y Jonathan respondió a Saúl, David me rogó encarecidamente que le dejara ir a Belén. Me dijo, te ruego que me dejes ir, pues nuestra familia tiene sacrificio en la ciudad y mi hermano me ha mandado que asista. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego me dejes ir para ver a mis hermanos. Por este motivo no ha venido a la mesa del rey. Se encendió la ira de Saúl contra Jonathan y le dijo, Hijo de perversa y rebelde, ¿Acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Pues mientras vivas sobre la tierra, el hijo de Isaí, ni tú ni tu reino serán establecidos. Ahora pues, manda a traérmelo, porque ciertamente ha de morir. Pero Jonathan respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿Por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó la lanza para matarlo. Así Jonathan supo que su padre había decidido matar a David. Jonathan se levantó de la mesa ardiendo en ira y no comió pan el segundo día de la luna nueva. Pues estaba entristecido por David, porque su padre le había afrentado. A la mañana siguiente Jonathan salió al campo para reunirse con David y un muchacho pequeño iba con él. Y dijo al muchacho, Corre, busca ahora las flechas que voy a tirar. Y mientras el muchacho corría, tiró una flecha más allá de él. Cuando el muchacho llegó a la flecha que Jonathan había tirado, Jonathan le gritó al muchacho, ¿No está la flecha más allá de ti? Y Jonathan llamó al muchacho, Corre, date prisa, no te detengas. Y el muchacho de Jonathan recogió la flecha y volvió a su señor. Pero el muchacho no sospechaba nada. Solo Jonathan y David sabían del asunto. Entonces Jonathan dio sus armas al muchacho y le dijo, Vete, llévalas a la ciudad. Cuando el muchacho se fue, David se levantó del lado del sur, y cayendo rostro en tierra, se postró tres veces. Y se besaron el uno al otro y lloraron juntos. Pero David lloró más. Y Jonathan dijo a David, Vete en paz, ya que nos hemos jurado el uno al otro en el nombre del Señor, diciendo, El Señor está entre tú y yo, y entre mi descendencia y tu descendencia, para siempre. David se levantó y se fue, y Jonathan entró en la ciudad. Amén. Preguntas claves. ¿Qué pasó entre David y Jonathan? ¿Qué tenían en común David y Jonathan? ¿Qué reconoció Jonathan en David? ¿Qué creció en Jonathan y David? El estudio al día de hoy, pasa después de que David había derrotado a Goliat. Ese día cuando David enfrentó a este filisteo tan temido, y lo que pasó fue un acto de honra. A un gusto, Dios honró a David. David le dijo al filisteo Goliat, Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Esto acababa de suceder cuando fue presentado frente a Saúl. Este capítulo dice que acababa de hablar con Saúl cuando quedó Jonathan ligado al alma de David. La Biblia dice, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jonathan se había dado cuenta del corazón noble y sincero de David, de cómo David confiaba en Dios. Solo alguien así podía haber enfrentado esa hazaña. Observamos que hubo un pacto entre Jonathan y David, un pacto de hermandad, un pacto que los unió hasta la muerte. La Biblia dice, Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Aquí vemos a David y Jonathan. Quieron su vida, David al pelear por Israel, y Jonathan al interponerse entre David y Saúl, su papá, para que no matara a David. Observamos que David no tocaría la vida de Saúl. El amor verdadero es cuando te antepones por otro, para que no lastimen a tu hermano. Es un amor desinteresado, que no busca nada. Observamos también que Jonathan y David hacen un segundo acuerdo para que David recibiera información por parte de Jonathan. Observamos que Saúl, el papá de Jonathan, se molestó, y que ellos sabrían que si se molestaba, que era entonces lo que había determinado Dios. Observamos que ellos confirmarían que tendrían que separarse. Observamos que ellos se despiden y que Jonathan fue fiel a David, al igual que David fue fiel a Jonathan. Hoy el estudio me hace reflexionar en el amor, como desde que se conocieron, se amaron y querían el bien el uno para el otro. Ellos no eran indiferentes a lo que Saúl sentía o quería. Reflexionó en cómo el centro de esta amistad era Dios y no hicieron nada que no honrar a Dios. Reflexionó en la lealtad como hermanos. Jonathan y David fueron leales hasta la muerte. Hoy el estudio me hace reflexionar en este verso. Nadie tiene mayor amor que este. que uno ponga su vida por sus amigos. Reflexionó en este amor que nos mostró Jesucristo en la cruz, anteponiendo su vida por nosotros. Ahora sí, bachamos al devocional de ADG. En la Biblia llegamos a descubrir historias con grandes proezas, héroes de fe. También hay historias con acciones nobles que demuestran la belleza de la lealtad y la amistad. Jonathan, hijo de Saúl y sucesor legítimo, al trono desarrolló una amistad con David llena de generosidad y amor. Jonathan amaba a Dios y pronto se dio cuenta que él quita y pone reyes y éste había elegido a David. Estos amigos hicieron un pacto, éste, no se rompe y es más fuerte que los lazos de sangre. La Biblia relata la amistad de ellos como una de las más profundas e íntimas. David y Jonathan no permitieron que nada se interpusiera entre ellos. Pasaron su amistad en un compromiso con Dios. No sólo entre ellos, se unieron aún más cuando su amistad fue probada. Jonathan se dio cuenta que David y no él sería el rey, pero eso no debilitó su amor por su amigo. Jonathan guardó y defendió su vida a costa de la suya. ¿Qué amistad tan generosa? ¿Cómo reaccionarías tú cuando Dios escoge a tu amigo para una tarea tan importante? ¿Cuáles sentimientos guardo en mi corazón por mis amigos? Ojalá sean lealtad, generosidad y nobleza. Oremos. Gracias, amado Padre eterno, por tu palabra el día de hoy. Gracias porque nos enseñas qué importante es la amistad, qué importante es la nobleza, la generosidad, la fidelidad. Gracias porque nos enseñas a través de tu amor a amar y cuidar de nuestros amigos. Gracias porque tú nos hiciste tus amigos y diste tu vida por nosotros. Te pedimos por todos nuestros amigos y te pedimos que los que no te conocen te puedan conocer. y cultivar una amistad como Jonathan y David. Una amistad como la que tú nos has enseñado. Te lo pedimos en el nombre sea de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Dios los bendiga. Abajo de este video pueden dejar su audio, su video, su escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias. Bye.